Esta pintura se puede elaborar a partir del reciclado del unicel y de las botellas de PET. Aquí aparece la pintura tráfico, se puede hacer una pintura verde como para canchas de tenis, color negro, color amarillo, rojo para impermeabilizantes de azoteas y aplicaciones para la madera como barniz o laca. Todo esto sacado del reciclado del unicel y de las botellas de PET. Es una oportunidad de generar fuente de trabajo con plásticos que se están yendo a la basura. ¡Gracias!